Desde que me abandonaste Ya nada es igual Ya no soy el mismo de antes No sé cómo aceptar Y mis fines de semana Ya no suenan igual La emoción que estuvo antes Se marchó y ya no está Disculpa, bebé Por molestarte, sé que es tarde Restarlo pa' atrás Mi felicidad Pensé que conocí La persona antes Ay, baby Ya te perdí Me duele saber Que tú amas a él Tu amor fue hecho de papel Lo que más tarde Es que entendí Que tú me amarías Hasta el fin Lo que más duele Es que yo te vi En mi futuro Pero yo no Ni el tuyo Discúlpame, bebé Por molestarte Sé que es tarde Regresar Regresarlo pa' atrás Mi felicidad Pensé que conocí Pensé que conocí La persona antes Me duele Ay, baby Ay, baby Ya te perdí Me duele saber Que tú amas a él Tu amor fue hecho de papel Tú eres la mujer Arrancas mis greñas Cuando pienso en recuerdos Recuerdos de tiempo Torturas a mi cuerpo Cuando pienso en ti Que no ves que veo mi futuro En ti Robaste un pedazo de mí Ay, baby Ya te perdí Paso No 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 Gracias por ver el video.